Bueno, en cuestión de tipos, nosotros vamos a agregar los tipos a los lenguajes de programación por una razón. Y es el tema de manejo de memoria. Los tipos vienen asociados al manejo de memoria. ¿Por qué? ¿Por qué al manejo de memoria? Porque básicamente un tipo me responde esta pregunta. ¿Qué número de bits necesito para almacenar la información? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un número, yo podría seleccionar que tengo 32 bits. Para el caso de un entero, o podría, o bien podría indicar 64 bits para un long. O bien, podría tener 128 bits para un long long. Que, bueno, eso es más que todo, está en semanas más. Entonces, bueno, y hay 256 y así. Bueno, ¿por qué se utilizan reservas en base 2? Porque, pues, esto se ha codificado en binario. Eso es para facilitar las operaciones de multiplicación-división. ¿Me acuerdan del algoritmo de la división o no? Ya habrán haberlo visto en Arqui. ¿Algoritmo de la división? ¿No? Solo flip-flop. Solo flip-flop. Solo flip-flop. Ok. Ahora, si tengo un double, podría tener 32 bits para flotante. Y 64 para double. También hay uno de 128, que es uno que se llama double de doble precisión. Double de doble precisión. Bueno, ¿y con esto qué ganamos nosotros? Al establecer lo que va a ocupar los datos en memoria, nosotros ganamos es... Lo que nosotros ganamos es eficiencia. ¿Por qué ganamos eficiencia? Porque el programa, básicamente, únicamente se preocupa por almacenar los datos que ustedes reserven directamente. No tienen que preocuparse por alojarlos en memoria. ¿Sí ven allí la diferencia o no? Con respecto a cómo lo hemos estado manejando. Que los datos pueden cambiar. Si los datos cambian y no caen en el segmento de memoria, ¿qué toca hacer? O sea, toca moverlos. Toca moverlos de posición. Entonces, bueno. Entonces, esto tiene que ver, muchachos, básicamente con la eficiencia. ¿Sí? Entonces, por esas razones, un lenguaje que sea tipado, más compilado, es que es más rápido. ¿Sí? ¿Y este es el caso de quién? De estos dos señores. De C++ y de Java. Bueno, aunque lo de Java, lo de compilado es intermedio. Pero C++ es directamente compilado. Entonces, la razón principal para incluir tipos en un lenguaje de programación tiene que ver en términos de eficiencia de uso de memoria y eficiencia de ejecución. ¿Por qué? Porque un lenguaje que no tenga tipos, tiene que siempre hacer reservas de espacio para almacenar la información. Entonces, les doy un ejemplo. Pensemos en un lenguaje no tipado. Por ejemplo, voy a crear bar A igual a 8. ¿Sí? Y luego voy a decir que A es igual a Ola. ¿Qué pasó aquí? Inicialmente, ¿cuántos bits necesitamos para A? Necesitamos 32 bits. ¿Pero qué pasó aquí? Ahora con Ola, resulta que cada uno de estos caracteres necesita 8. Para hacer una cadena de 4, ¿cuántos necesito? 8 por 4, 32, cosa que es muy mala, que no quería. Ola, ¿y ahora cuántos necesita acá? ¿Ves de 32 necesita 40 bits? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si en la memoria actualmente, digamos, la memoria está estructurada así, y aquí está mi 32 bits y el resto está ocupado? ¿Qué tiene que hacer el lenguaje de programación para alojar estos 40 bits? Tiene que borrar aquí y tiene que buscar un espacio de 40 bits. Entonces, ¿qué pasa con eso? Esa búsqueda se torna costosa. ¿Sí? Esa búsqueda se torna costosa. Bien. Con respecto a eso, solo quería resumir generalmente con los tipos. Los tipos, básicamente, es una estrategia para saber qué tanta memoria yo necesito para representar mis datos. Entonces, es una estandarización. Hay lenguajes que no son tipados. Por ejemplo, ensamblador. ¿Ustedes ya van a haber molestado con ensamblador o no? ¿Están en Arquí 1 o 2? 1. Ah, razón. En la 2 van a molestar con ensamblador. Entonces, sí, a mí me gusta mucho ensamblador. Parece un lenguaje interesante. Porque usted ya lo ve todo a muy bajo nivel. Bueno, entonces, por esa razón, nosotros vamos a incluir tipos en nuestro intérprete. ¿Sí? ¿Qué otras características ustedes pudieron identificar de los tipos? ¿Nada más? No, nada más. ¿Eso es todo? Bueno, muchachos. Para trabajar con tipos, ¿sí? Es necesario hacer una modificación al interpretador. ¿Qué tipo de modificación está? Ustedes por ahora, cuando ustedes tienen... Recuerden. ¿Qué primero se hace? Se pasa su código por el ledser. ¿El ledser qué hace? Aquí está el código fuente. Y este pasa por el ledser. ¿Qué pasa con esto? ¿En qué eje nos convierte? ¿En unidades? ¿Significativas o semánticas? ¿Significativas? ¿Qué son unidades significativas? Pues, ¿qué es un número? ¿Qué es un identificador? ¿Qué es un espacio? ¿Qué es un comentario? ¿Lo que ustedes hacen en la especificación? Léxica. Como que les hizo daño la semana de la expresión. Se me doy cuenta. Y lo otro es... Como que hubo una rumba... Todavía siguen enrumbados lo del viernes, lo del sábado, ¿no? Después de esto pasa por quién. Por el... Parcer. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Un árbol de sintaxis? Abstract. ¿Sí? Te va a dar un cambio ahora. Resulta que vamos a hacer un segundo proceso. Que va a ser el análisis de... De tipos. ¿Cómo hacía el análisis de tipos? Que el código que usted escribió sea coherente con... Con los tipos que... Con lo que sea coherente en cuestión de tipos. Por ejemplo, una función que espera enteros. Reciba efectivamente enteros. Que una suma reciba números. Que una división reciba números. Que una primitiva tipo texto reciba textos. Que una primitiva booleana reciba booleanos. Entonces, a partir de esto. Vamos a empezar a especificar unas reglas de tipos. ¿Sí? Vamos a empezar a especificar unas reglas de tipos. ¿Qué reglas hay? Por ejemplo, la primitiva suma va a tener la siguiente regla. Entero. Asterisco entero. Y entero. ¿Qué significa esto? Que es un procedimiento que recibe dos enteros. Y retorna un entero. La primitiva AND quería detener. Entero. Entero. ¿Y qué nos saca? Un BULL. ¿Sí? Estas son las reglas de las primitivas. Hay otras reglas que aparecen que son las reglas de los condicionales. IF. Esta es test expression. ELSE. Perdón. THEN. TRUE EXPRESSION. Y tenemos FALSE. Dígame. ¿Por qué? Una pregunta con el AND. ¿Es una jería que es tanto booleano y ser un booleano también? Ah, sí. Esta sería la primitiva mayor que. Esta es la primitiva mayor que. Sí, el AND. La regla es BULL. BULL. Saca. BULL. Y FALSE. FALSE EXPRESSION. Entonces, ¿qué regla debería cumplirse acá? TEST EXPRESSION, ¿qué debe ser? ¿Qué tipo debería ser TEST EXPRESSION? ¿Debe ser un? Un booleano. Y TRUE EXPRESSION. ¿Quería ser igual a quién? A FALSE EXPRESSION, es decir, que ambas deben tener el mismo tipo. ¿Sí? Estas dos deben tener el mismo tipo. Entonces, tenemos la regla de primitivas. Y tenemos las reglas. Tenemos la regla de las primitivas. Presentation mode. No. Vese daño. Pero no importa. Entonces, tenemos. Tenemos estas tres. Que serían las de los condicionales. Sí, tenemos las reglas de los condicionales. Que el TEST EXPRESSION debe ser booleano. El TRUE EXPRESSION debe ser igual al? FALSE EXPRESSION. Estoy hablando en términos de tipos, ¿no? Listo. ¿Qué otras reglas hay? Tenemos la regla de los? De los procedimientos. ¿Cómo es la regla de los procedimientos? En general. Sería tipo 1, asterisco. Tipo 2, asterisco. Tipo 3. Y nos va a dar, bueno, hasta asterisco TN. Hasta asterisco TN. Nos da un tipo T. Que esta sería la declaración de un PROC. Que tenga N variables. ¿Listo? Esto es cuando ustedes declaran el tipo. Cuando ustedes declaran el tipo, tienen una expresión de este tipo. T1, asterisco T2, asterisco T3, asterisco TN. Que es AKT. Y cuando ustedes lo evalúan. Que sería el APP EXPRESSION. Cuando ustedes evalúan una APP EXPRESSION. ¿Qué tienen que mirar? Cuando ustedes evalúan un procedimiento. Por ejemplo. F. Y pongamos N variables. Entonces, ¿cuál sería el tipo de F? El tipo de F, pues, sería este mismo. ¿Y qué haría de pasar con el tipo de los señores que hay aquí? Que voy a llamarlo T1' T2' y así. Entonces, debería de cumplirse que T1 es igual a T1'. T2 es igual a T2'. Y TN es igual a TN'. Esto debe cumplirse. Si esto se cumple, entonces, ¿cuál es la salida? T. Entonces, pensemos en un ejemplo. Por ejemplo, tenemos a este señor. PROC FLED. F es igual a PROC de INTN, INTM. Entonces, vendría. Si M es mayor que N. Entonces, tenemos más N, M. Si no, tenemos menos N, M. Por ejemplo. Miren que el IF cumple. Esta expresión de aquí, ¿qué es? Un booleano. Esta expresión de aquí, ¿qué es? Es un entero. Estamos evaluando el más. Es un entero. ¿Y esto de aquí, qué es? Un entero también. Entonces, vale, no hay problema en la consistencia. IN F de 2, 3. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos varias cosas. Primero, ¿cuál es el tipo de F? El tipo de F es, entran dos enteros. Saca un entero. Por lo que acabo de decirles. ¿Y qué pasa con la aplicación? Al evaluar la aplicación, entonces yo tengo F de 2, 3. Entonces, ¿yo qué tengo? ¿Cuál es el tipo de F? ¿Entero? ¿Entero? ¿Qué saca un? Entero. Vamos con el argumento 1. ¿El 2 qué es? Un entero. ¿Y el 3 qué es? Un entero. Ustedes deben verificar que este argumento tenga el mismo tipo de este argumento. ¿Eso se cumple? Sí. ¿Y este argumento tiene el mismo tipo de este argumento? Sí. Por lo tanto, ¿cuál es la salida? Entero. La salida es este de aquí. Ya. La evaluación nos da el tipo de salida del procedimiento. Tengan eso presente porque este es el error más común aquí. Sí, ese es el error más común aquí. Cuando ustedes tienen expresiones de este estilo, siempre van a tener eso. Entonces, ya tenemos las reglas. Uy, ¿esta hoja qué? Ah, bueno. Esto puedo subirlo sin ningún tipo de problema. Entonces, esperen. Yo ubico esto donde debe ir. Yo no sé qué pasó ahí. Entonces, acá... Muy bien. Entonces, acá... Seguimos. Ya tenemos las reglas de los procedimientos. Tenemos las reglas de las primitivas. Tenemos la regla de los... Condicionales. Reglas... Otras tipos de reglas. Reglas básicas. Cuando ustedes tienen un número, cuando es un entero, inmediatamente, ¿qué se le coloca? ¿Tipo? Entero. Si ustedes tienen algo que es booleano, inmediatamente se le coloca como... Boolean. Sí, son las reglas básicas. Si ustedes tienen un número, booleano. Tienen un... True o un false, se vuelve... Perdón, si tienen un número, se vuelve entero. Y si tienen un true o false, se vuelve... Boolean. Otras reglas. Por ejemplo, la regla del let. El let tiene un conjunto de declaración de variables. Y acá tiene una expresión. ¿Cuál es el tipo del let? Ustedes le preguntan, bueno, ¿cuál es el tipo de un let? El tipo de un let es el tipo de la... Expresión. Lo de acá arriba, pues, no nos interesa tanto. Sino que es directamente el tipo de la... Expresión. Lo que ve. ¿Sí? En este caso... ¿Cuál sería el tipo de ese let? Directamente. De este let, ¿cuál sería el tipo? Es un entero. F de dos, tres, ¿qué me va a devolver? Un entero. No sé cuánto da, no me interesa. Simplemente sé que me da... Un entero. ¿Listo? Entonces, es lo que ustedes deben tener presente. Aquí en chequeo de tipos, pues, no pasa mucho. Porque realmente todos los tipos los conocemos. Lo que voy a poner interesante es en la próxima clase que vamos a ver. Inferencia de tipos. Porque en inferencia de tipos no los conocemos. Y ustedes deben construir un sistema de ecuaciones para poder calcular el tipo de la expresión. ¿Sí? El tipo de la expresión. Eso ya se pone interesante. Bueno. Entonces, a partir de esto... En las diapositivas se explican que hay una situación. Con el lenguaje que tenemos. Pensemos en esta situación. F es igual a proc de x,y. Si x es mayor que y. Entonces, x es y. In f de 2,3. Bueno. Resulta que... Hasta ahora, como tenemos el lenguaje, hay un problema aquí. Resulta que cuando hacemos la evaluación de un procedimiento a ciencia cierta, no podemos saber qué va a esperar x y qué va a esperar y. ¿Sí? Esto nosotros no lo podemos saber. Entonces, para esto nacen dos estrategias. Que vamos a ver hoy la primera. La primera se llama chequeo de tipos. Y en chequeo de tipos... ¿Qué pasa? Chequeo de tipos... ¿Qué sucede? En chequeo de tipos, nosotros vamos a especificar en los procedimientos que espera. Entonces, nos va a quedar así. De esta manera. LED. F es igual a proc de int x,int y. Miren la diferencia acá. Si x es mayor que y, entonces, x y si no, y. ¿Estamos ahí? Vale. ¿Vale? Y, in, f de 2, 3. Aquí ya se facilita porque yo ya puedo comparar la ecuación de f, que es int asterisco int, que nos da un entero, con lo que espera el procedimiento. Y esto se le conoce como chequeo de tipos. Y la segunda estrategia se llama inferencia. ¿Sí? Inferencia de tipos. ¿Qué es lo que vamos a ver después? ¿Qué pasa acá? En inferencia de tipos no necesariamente vamos a conocer todos los tipos. Tenemos proc, pregunta x,int y, por ejemplo. Aquí hay algo, in, f de 2, 3. Bueno, ¿y ahora qué pasa si no conocemos un tipo? Tenemos que calcular x con el código que está aquí adentro. ¿Sí? ¿Esa es la diferencia entre inferencia y chequeo? ¿Sí? ¿Estamos allí? ¿Todo está bien? Listo. ¿Todo está bien hasta ahora? Ya les resumí las dos cosas que se hablaban principalmente allí. ¿Sí? ¿Me siguen allí, muchachos? ¿Todo está bien? ¿O nada está bien? ¿Nada está bien? Igual nos quedan cuatro clases, ¿sabía? Contándola de hoy. No, porque es x entero y y es entero. Sí, claro, la comparación devuelve un booleano. Si no, ¿por qué estaría malo? Esto es un mayor qué. Devuelvole un booleano. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Yo les voy a explicar a grandes rasgos qué modificaciones se hacen en interpretador y luego vamos a hacer ejercicios hasta alcanzarlos. ¿Sí? Esa es la promesa de hoy. ¿Sí? Esa es la promesa de hoy. ¿Listo? Entonces voy a pausar acá. Voy a ver si se grabó bien porque me pasó que... Como yo le voy a pelear. La promesa de hoy.